Hola amigos de Radio Escon, ¿qué tal? Un especial saludo de felicitaciones en esta celebración de esos 17 años. Haciendo radio, sirviendo programas agradables y desde luego con el entusiasmo de quienes han iniciado este emprendimiento con todo el cariño del mundo por nuestra radio, por las ondas a través del internet y por ese contacto permanente con mucha gente que ama la música, que ama la información. Ustedes lo han hecho muy bien y de mi parte Gustavo Adolfo Curi les envío un abrazo sincero a ti Freddy y a todo el equipo, a Gustavo Ernesto, a esos grandes amigos de Radio Escon que han trabajado, reitero, con mucho amor, con ética, con profesionalismo, un trabajo que merece la pena ser resaltado. Felicitaciones Radio Escon y que vengan muchos años más.